Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar una historia que creo que les va a interesar muchísimo y es cuando yo justamente vendía tacos de Gerber y tacos de chicle con piña, unos tacos pero buenísimos, lo que si tú probaras esos tacos jamás en tu vida querrías volver a comerte unos tacos de carne mexicanos convencionales o tradicionales. Pero bueno, les voy a contar cómo sucedió esta historia, pues yo me encontraba haciendo mis cuatro oficios a los que yo me dedico que son dramaturgo, investigador, youtuber, esos son mis oficios a los que yo me dedico por si no lo sabían. Y bueno, lamentablemente en ese tiempo las agencias de inteligencia como la LFBI, la NSA y la CIA ya me habían localizado, de nuevo hay que recordar que tiempo atrás me localizaron que fue justamente cuando yo obtuve mis poderes mágicos. Pero bueno, yo estaba siendo buscado por todo el mundo ya, así que voy a dejar mis oficios por un tiempo que fue cuando precisamente desaparecí un tiempo de YouTube. Y esto es muy interesante porque, bueno, para no levantar sospechas tuve que poner un, tuve que dedicarme a otra cosa, tuve que poner un puesto de tacos para subsistir, para sobrevivir. Y bueno, ahí fue cuando puse mi negocio de tacos, en este negocio de tacos yo vendía tacos de Gerber y de piña. Y para la cereza en el pastel, para lo más rico que podías probar, aparte de los tacos de Gerber y chicle con piña, una bebida deliciosa de leche, leche con verduras. Esto les fascinaba a la gente. Y bueno, de ahí saqué bien mucho dinero, de ahí saqué millones, millones saqué de ahí. Incluso puse mi, empecé a poner muchos puestos de tacos y de ahí sacaba muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y sin querer, involuntariamente, porque esto nada más era para pasar desapercibido de la NSA, de la CIA y del FBI. Y a la gente le encantaban estos tacos de Gerber, como les comentaba al principio del video, si tú probaras estos tacos en la actualidad, jamás en tu vida te quisieras comer más unos tacos al pastor o de carne tradicionales mexicanos. Porque estos tacos eran lo más delicioso que pudieras probar en tu vida. Sí, tanto así que yo firmaba autógrafos, me tomaba fotos con personas. Era el taquero más famoso y rico del mundo. Así de fácil se los pongo. Pero bueno, lamentablemente, un día pasó una situación bastante extraña, la cual hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica, porque ya no supe si irrumpieron unos tipos en mi negocio. No supe si estos tipos eran de la CIA o incluso mi conclusión es que estos individuos eran seres de otra dimensión que habían venido a, pues no sé si a intimidarme. Ellos vinieron, ese día tenía, escúchenme bien, ese día tenía a 385 personas comiendo en mi puesto de tacos. Para ese momento ya tenía una especie de restaurante que era una especie de puesto de tacos muy sofisticada. Y ahí todo el mundo lo vio. Llegaron una especie de duendes gigantes, y lo digo de gigantes porque estos duendes medían más de dos metros de altura, pero no eran duendes en su talidad. Eran como robots con la fisionomía o las características de un duende. Eran gentes bastante extrañas, seres bastante extrañas. ¿Y qué creen que hicieron? Se comieron a todas las personas que había en el puesto de tacos. Muchos alcanzaron a escapar. Y bueno, como mi puesto de tacos estaba cerca de un basurero, lo que ellos me exigieron es que les diera unos tacos rápidamente. Y bueno, como en el basurero, que era donde yo ahí lavaba los trastes y los platos, y donde al mismo tiempo yo cocinaba en el basurero. Ahí estaba cerca de un bote de basura de comida donde yo cocinaba. Me exigieron que les hiciera unos tacos rápidamente. Eran cuatro de estos seres extraños. Yo estaba presionado haciendo, pues, la comida. Y cuando salgo, estos individuos, estos seres, me empiezan a, me sujetan, me sujetan. Los cuatro me sujetan y me suben a una camioneta negra. Me subieron a una camioneta negra y yo iba, pues, me amarraron de las manos. Yo iba muy intranquilo. Y bueno, afortunadamente lo que pasó fue algo extraño en ese momento. Ya que en ese extraño momento cayó un rayo, se impactó la camioneta y fue a par. Pero ya no supe quiénes eran estos individuos. Pero esa fue la vez en la que unos duendes robóticos, pues, ahuyentaron a toda mi clientela. Y no supe qué fue esto. Pero déjame en la caja de comentarios cuál crees que haya sido la explicación para este caso tan extraño. Si te gustó, dale video, dale like y suscríbete.